Compadre flaco, por un hijo se llora, se ríe, se ama y hasta se odia. Jader tremendo, dedíquese la A.C.O.M. Yo, Aaron, yo soy la voz inconfundible de la champeta. Todavía no sé si serás un pelotero, un profesor, un futbolista. O tal vez te guste cantar y cuando grande lo des todo en las tarimas. O tal vez seas un zapatero o hasta el mejor piloto que tenga en las pistas. Pero lo que te enseñaré muy bien es el valor que tiene la vida. Hijo de mi corazón, eres lo más hermoso que me ha dado Dios. Si cuando vi tus ojos lloré de emoción, junto a tu madre querida. Y aunque quiera que el dolor nunca toque tu vida aquí en mi corazón. Tengo bien claro que es inevitable, yo te cuidaré mientras viva. Si un día tropiezas aquí estaré, y al levantarte te enseñaré. Para que el día en que yo no esté, puedas salir adelante. Que te hagan daño no aceptaré, con mi vida te protegeré. Y hasta la muerte yo te amaré. Si eres sangre de mi sangre. ¡Wantamusic! 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 Y te deés, te deés, te deés, te deés, te deés. Vamos, 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 vamos. Eres mi vida, tú me pones la bola de arriba. Cada vez que rompo tu salida, tú me mire y todo se rompida. Todo se rompida, pero tú eres mi vida. Es exclusivo. Esto se pega, esto se pega. Y mi tonieto, mi hermano, se va a romper aquí. Oye, mi hermano. Oye, mi hermano. Oye, mi papá, mi papá. Oye, mi papá. Tú eres mi vida, papá. Tú me pones la bola de arriba. Cada vez que rompo tu salida, tú me mire y todo se rompida. Todo se rompida. Eres mi vida, papá. Tú me pones la bola de arriba.